El partido, la primera parte ha sido más nuestra, la segunda ellos han dado un paso adelante, aunque sin, con más balón, pero sin culminar en ningún momento, y los últimos diez minutos sí que hemos tenido el último arreón, que hemos intentado, ha habido un córner nuestro, luego al final ha habido un córner de ellos, bueno, yo creo que el 0-0 en sí es un resultado tolerable, cuando menos, más cuando tanto Sarillena como Tarazona también han empatado, entonces después de jugar contra el líder seguimos en playoff, por lo tanto es una jornada positiva, no puedo sacar otra conclusión. Creo que la primera parte, como tú bien comentas, ha estado mejor, el Andorra ha estado, creo que más puesto en el campo, con un punto más de intensidad, con una presión difícil de salvar, y bueno, pues eso nos ha dificultado mucho, también sabíamos o pensábamos que la segunda parte bajaría, era un ritmo muy alto el que llevaba el Andorra, y en la segunda parte es verdad que hemos cogido un poco más el pulso al partido, pero sin generar tampoco demasiadas ocasiones de gol, yo creo que ha habido centro Chudeter en la primera parte, una en el área que ha sacado, y ahora nosotros en la segunda un par de centros que hemos tenido, y la verdad es que un poco más en cuanto a ocasiones de gol se refiere.